Música Me muerdo los labios para no llamarte se queman tus besos, me explica tu voz pensando que hay otro que pueda besarte se llena mi pecho de rabia y rencor prendida en la piedra, no es parte de mi sangre te siento clavada como un obsequio te niego y te duro, te ojo y te quiero y tengo en el pecho un infierno a por vos te odio y te quiero porque a vos te dejo las horas amargas porque a vos te dejo las horas amargas música